¡Aplausos! 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 Ya saben, terminamos todos y ahora el disco. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero el día que yo no muera, se ve detrás de llorar. Dirás que no me quisiste, pero haces que me volviste y hoy te vas a quedar. Lo quiero y sin dinero, a lo siempre lo quiero, y mi madre es el rey. No tengo otro rey, no sé que no me importa, que no sigo siendo el rey. No tengo otro rey, no sé que no me importa, que no me importa. No tengo otro rey, no sé que no me importa. No tengo otro rey, no sé que no me importa, que no me importa. Lo quiero y sin dinero, a lo siempre lo quiero, y mi madre es el rey. No tengo otro rey, no sé que no me importa, que no me importa. No tengo otro rey, no sé que no me importa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!